hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de cambiando el mundo acabo de entrar y me encuentro con esto de que Diane está teniendo un bebé está aquí dando a luz o sea no me ha dado más opción ha sido entrar salir esto y esto aquí o sea no entiendo nada pero vale y gilberto está aquí con nosotros como podéis ver no he hecho la reforma para el hecho reforma no me ha dado tiempo porque esperaba que tardaran más en hacer los bebés madre mía y mami puedes eso es niño no sé cómo llamarlo no sé cómo llamarlo porque como tampoco sé quién es el padre llevamos 50 segundos de vídeo y ya tenemos un bebé esto va a ser un caos cómo te llamo es que no tengo ni idea y tampoco tengo pensado nada para los de melanie o el de hola de no sé no sé tengo un cacao robert vale ya está robert walker me sirve dime que solo es uno sí sí y hola hola pequeñito espera espera dónde vas dónde vas oye vente aquí y así de abuela melanie que ha sido abuela hija mía con cuántos años 30 años ha sido abuela pues bienvenida al mundo puedes conocer a tu nieto te reconoce que es tu nieto verdad que sí me que sí y mira ahí tenés un nieto puedes dejar de comer y no sé vale a ver melanie tiene visto un lugar un local precioso para ella y comprarlo para que pueda vender tanto dayan sus cositas de punto o cositas así que a ella le vayan gustando hacer como ella todo el tema de plantitas y todo que te pasa creatividad no la hija y que sé cómo vas de sueño que son las 10 y 20 o sea las 10 y las 11 pero duerme un poco anda mira si el bebé está bien y tú que tú 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 te haces pipí pues hija vete a hacer pipí vale es normal que no quieras ahí vale pues vente a este baño hija vente a este baño y grayson no sé si jolino y no se habla no sé si le sigue saliendo que se quería prometer con melanie pero se quiere prometer y se prometerán se casarán así que no tengo nada pensado todavía ni de cómo ni cuándo se lo va a pedir ni dónde nada porque es que estamos en otoño no tengo pensado absolutamente nada que quieres si vas a jugar en donde yo te diga vale juan no hizo ni puñeterísimo caso cuando dañarle cuando dayan le dijo papá estoy embarazada ni puñeterísimo caso con lo cual pues no sé decirle oye quieres venir a conocer a tu nieto me parece como que demasiado fácil no sé aquí está llorando hoy hola hola le quieres cambiar no juegas con él cambiar el pañal por favor claro a chuchar mecer claro que sí mira ojo mira que va a ser una super mami que va a ser de punto del plazo de punto se puede acunar un bebé no tengo ni idea y claro que sí hoy pues mira hija mía he estado pensando esta habitación para tu hijo y esta habitación para el hijo de melanie la que hagamos pues para dayan maras un poquito más grande con una cama grande que por cierto podemos ver quién es el padre tan 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 y de un harris vale yo sospechaba más que nada porque fue con el único chico que hay en el grupo con lo cual pues mi ligera sospecha tenía de que fuera él pero tampoco lo sabía oye le puedes hacer todavía no podemos hacerle joyo yo quiero hacerle el trajecito pero quiero hacerselo tanto como para bebé como para infantes así que te vas a pasar a tejer toda la noche se hace falta ya estás estupendo así que ahora de gtg no sé a qué nivel será y está en el 6 creo si en el 6 pues ahora a tejer maja que cuando nazca tu hermanito cuando nazca tu hermanito o hermanita también quiero que le hagas ropita a la grey son que tal mira ven a conocer a la cosita anda mira pon cara de tonta en a a chucha a cuna y así practicas porque tú no tienes tampoco ni idea de vivir no tienes ni idea y antes de ser padre ha sido abuelo las cosas aquí como son abuelastro abuelastro es que sueno que sueno sí que feo es una de son pero sí abuelastro a hablar claro que sí algo que va a ser como tener gemelos tú me la ni que tú 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 no no de momento no me parece bien a mí me parece estupendo nivel jolín que repito sobre esto aquí la actitud parental no qué te pasa claro no lo siento pero no no vas a estar en un club en un ratito sabes porque has tenido un bebé y tienes que cuidar de ese bebé y es lo que tiene no te acuerdas no tú no te acuerdas pero cuando tú naciste es de allá cuando tú naciste es tu mamá vivió sola dejó el instituto para cuidarte trabajaba muchísimo muchísimo y gracias a tu abuelo llegaba un poquito a fin de mes pero era muy poquito o sea eran mil chimoleones la estación y le gustaba dios que ayuda a la pobre pero consiguió saltar de adelante porque mira y a día de hoy bastó y seguir sus pasos pero ya pues no te ha echado de casa obviamente qué vas a hacer te vas a ir y tu hijo mía tienes que subir pero dónde vas me encanta cuando pasan de mil o sí o sea hola el gato este ahí no significa vale el bus ya está a ver quiero verlo aquí cuco que bonito que es es súper chulo ahora no regalarnos a la venta tú por la venta y te vas a poner ahí a tejer a tejer a tejer a tejer a tejer colgadores para plantas o por favor y azul verdosa venga y el niño está bien porque como no al niño parece que sí y tú melanie este está durmiendo está más a gusto eso sí cada dos por tres se está viendo anda levántate limpiame el váter hija y lo usas si ya lo sé qué te pasa que quieres ayudar con los deberes y la vas a tener que ayudar un poco más con esta cosita esta cosita tan mola ojo que tienes clases madre mía y tú claro tú desde casa pues como es a ver melanie le ha dicho tú ves a tus clases ha destruido vida normal vida normal no fiestas y eso no puedas a tu hijo dar el pecho a chucha deja eso es más importante el bebé luego tejes ha dicho pues eso que ya tiene que ir a sus clases hacer sus exámenes cuando llegue el momento si tiene que ir a la universidad si ella quiere va a ir a la universidad pero que obviamente tiene que cuidar a su hijo que ya se va a encargar del bebé y mientras ella está pues o bien trabajando o bien en el instituto pero de las cosas las tiene que hacer sí o sí y esto ya está vale pues venga limpiarlo hija limpiarlo y no has cogido el bebé todavía y melanie no lo has cogido tú estás agotado a gris o se podía coger el día libre del trabajo pero no se lo ha cogido vale que venga sí claro vas a beber alcohol anda que a la venga a la pequeñin chita abuela y estoy embarazada de sobrino tu sobrina lo que vayas a tener a la acunar a chuchar a hablar la cosita no crecer no crecer no crecer no crecer no voy a caer de don taina ah vale 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 es responsable vale ay mira nunca pensé que tendría dos sins madre e hija embarazadas al mismo tiempo tú tienes que tener el tuyo ya pronto hay cosita más linda por favor pues si antes lo digo vale melanie se ha puesto de parto en grayson 20 para acá sí 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 20 para acá gracias 20 para acá 20 para acá pégate una ducha vale mira darte una ducha rápida 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 ducha rápida me da igual y tú melanie cómo estás a ver qué haces ver qué ver ni qué ver a ver calma vale que yo me estreso yo me estreso me estreso mucho sí o sea cuando un sin mío va a dar a luz vale tú tranquila está grisón contigo tranquila cálmate cálmate no comes nada vamos a ver tengo puestos ya está que no quiero autonomía es porque me volvéis loca vale siéntate espera grayson en cuanto se haga de la ducha o vais vale os vais no hay problema venga grisón por favor date prisa que la niña le urge vale a la niña le urge el bebé pues se tiene que quedar una canguro o algo vale mientras nace el suyo porque vamos a ir al hospital y si a este hombre le da tiempo a ir al hospital o podemos ir solas y que se quede grisón aquí pero nombre es bonito que venga grisón no yo que es el papá de esta grisón viste te gracias venga mami que nos vamos tú tranquila que esto tuya lo ha pasado todo esto lo ha pasado madre pues ya estamos melanie está calva porque no lo sé pero bueno ya está calva ya pasa directa y segura grisón no te quedes allí mente para acá melanie aquí te ganas casi casi te ganas grisón eh venga un momento chan 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 grisón tú no te asustes hombre adiós mío es que no tengo ningún nombre tampoco ni para niña ni para niñas que no tengo nada pensado y no me acuerdo ni cómo se apellida grayson y soy un desastre luego miro cómo te apellidas hijo mío le pongo tu apellido vale cuando ya haya nacido cuando le haya puesto un nombre y es una niña ahí tenemos parejita vale espera no nos emocionamos porque pueden venir dos y no sé si incluso 32 35 si pueden venir hasta tres ellos mío que sea uno como muchos dos por favor voy a llamar silvila porque pues no sé porque me gustó está como te apellida basto hijo dolan sí bueno silvila dolan cualquier uno sí 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 es uno hola ojo melanie que has tenido dos niñas y porque sigues con la tripa de embarazada qué bonitas son los bus del juego verdad que sí adiós venga vámonos para casa vámonos para casa vámonos con con robert con simbara aquí están a ver que está la pequeña familia o no han puesto dos bonitas azules vale me voy a liar un poco pero no pasa nada a ver esto va a ser muy simple tú eres civil a y civil a pues vas a venirte con papá y mamá voy a quitar estas velas a la borra y te voy a poner aquí vale al lado del gatedes y al lado del gatedes el gatedes todo lo ha usado mucho así que pues no pasa nada vale ya si él te vigila si se acuerda y te vigila tú te quedas aquí con papá y mamá y tu sobrino con su respectiva mamá obviamente señora usted déjeme en paz aquí darle de comer pecho a chuchar a cunar averiguar qué pasa podemos hacerle un no resumirán de nada tan tampoco me interesa es además a la verdad vale tú te puedes coger el día bueno ya podías pero te coger es el día anda ven aquí este cómo está está bien ay me da pena que no se calla ni para atrás espera voy a cambiarle puedo cambiarte no no puedo convertir el nombre vamos cuando sea infante le cambiaré el nombre de de walker a dolan vale se lo cambiaré todo esto ya mucho porque esto es tan tensa que te pasa a claro tienes hambre tiene sueño y tiene en mi tiene un sueño vale grayson se va a quedar aquí con los bebés y melanie va a ir a mirar el local que os he comentado que que quiere comprar que a ella le gusta seguramente lo compremos por cierto cuando creo que era hoy no lo de las votaciones terminaba hoy el que se quiere comprar que le ha gustado mucho yo creo que le pega muchísimo es un sitio precioso para ella para sus plantas y por cierto en un comentario me dijo a dais a madre que no me lleve la planta del dinero está aquí esta es la planta del dinero vale sí que me lo lleve y como dije pues estaba aquí en la entrada lo que pasa es que como tiene tantísimas pues ni se aprecia y ojo en las frutas del dinero le voy a contratar un jardinero porque es que no puedo mirar quién ha venido la génesis si estamos liados bastante pero esto mira y lo voy a vender más que nada pues porque no me apetece que estás vendiendo todo hija vale que él no me apetece pues ojo que están los dos llorando espera 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 a ver papi cambiar el pañal las chuchas y a ti qué te pasa dar el vive y a chuchas vale los bebés están en buenas manos hija has contratado un jardinero no hagas eso que haces eso y génesis no sé dónde se ha metido vale que lo dejes hombre que lo deje ya gracias venga vamos a ver el local que yo creo que es maravilloso vale vamos a verlo un poquito seguramente ella lo termine o sea vaciando quedarse solo con la estructura y llenándolo de sus cosas o incluso dirá mira busco otra cosa vale pero yo lo he visto y he dicho es perfecto para ella a ver si a melanie pues le gusta vale pues este es el solar como os he dicho es precioso genial daiana subido de notas y yo creo que es que a melanie le queda estupendo este local vale es que mira es precioso y es muy pues de esto de flores vale o sea es un sitio de flores tipo y que algo así pues mira vale y a lo mejor en vez de tener todas estas plantas pues que ya venda sus centros de flores en vez de tener secciones así como de baño y tal pues hacerle un pequeño cambio vale y que ya pueda pues eso vender las plantas una zona para vender sus zumos y cositas así yo creo que puede estar muy muy bien pero lo tiene que ver que te parece te gusta te gusta el sitio no sé es que tampoco te veo que habría que hacer una pequeña obra vale porque esto zona de barbaco hasta esto lo quitaría y a lo mejor esta zona de aquí la dejaría más para melanie hoy para melanie para dayan para sus cosas de punto para pues los puffs las decoraciones las ropas no las ropas cafetines y tal eso sí que tengo pensado que siga haciéndolo por plop sí me a lo mejor dejar esto vale porque es un servicio el servicio sí pero todo esto pues llenarlo a lo mejor de este tipo de plantas pues llenarlo de las flores que ya puede hacer de los jarroncitos si os acordáis en adolescente en apuros ella asistía a las clases que me deje sepaz déjame lo que no sé es porque no hay nadie pero bueno yo creo que el sitio le gusta no sé lo que cuesta pero bueno lo compraríamos o bien si no objetos o se tirarían después no tengo ni idea pero bueno melanie a ti te gusta el sitio me gusta si no yo te veo contenta hija si quieres hacer quiz tienes aquí un baño puedes usarlo a no puedes usarlo bueno yo os digo habría que hacer un cambio vale habría que hacer ciertos cambios porque ya sabemos son los de las galetas de la prácticos vale que veo que esto no es muy práctico pues acabar que tirándolo y hacer uno desde el principio vale pero a mí para ella me gusta vámonos para casa bueno vámonos no vamos a ver si podemos comprarlo un comercio quiero ver lo que cuesta vale cuesta 66 mil vale 67 bolas 67 y tenemos 27 o sea nos hace falta 47 mil más o sea 47 mil 40 40 mil vale pues es un préstamo que podemos pedir al banco moderlo de ahora tienes calor madre mía pues yo creo que se puede pedir y se puede devolver madre lo veo factible más o menos incluso pedir un poquito más no nos quedemos a cero o sea pedir pues 50 mil vale que es lo que vamos a hacer lo de pedir 50 mil comprar el solar y si podemos incluso un poquito más vale un poquito más para hacer ya la reforma de la casa y una reforma aquí porque yo creo que es lo que a ellas les va a ir muy muy bien ya es lo que yo creo que no lo sé vale pues ya estamos aquí tú que querías quieres ayudarla con los deberes vale pero en gentes me estás mirando tal abrázala venga dale un abrazo a tu hija y todavía sigue el bebé madre mía gris son hijo que estás haciendo quieres hacerle caso quieres por favor a chúchale duda ya en corazón sé que tienes hambre pero tienes que ponerte con los deberes vale cuando hace los deberes venga desarrollo moderno el plan de acción para el barrio de desarrollo moderno en las coníferas ha entrado en vigor hay que cambiar los los apartamentos la subida en el importe de las facturas de los residentes parecerá un pequeño sacrificio en comparación con los espectaculares avances de los que pronto disfrutaremos el bloque de apartamentos de las coníferas ya se ha sometido a una moderna y sofisticada reforma con una actualización de aspecto de los edificios y una moderna renovación de la acera circundante ojo a ver a ver a ver donde quiero verlos a enviar los apartamentos mira hay qué bonitos qué bonito me gusta le ha puesto le han puesto plantitas plantitas me gusta me gusta mucho ojo para todos a todos a todos los ha cambiado y las casas cambian también a las casas estas suelen cambiar no tengo ni idea pero qué le pasa al bebé qué te pasa chiquito ahora el pañal venga no no te preocupes en a greyson que tú puedes ya está vale pues a ver melanie ayuda a dian con los deberes madre mía y con con dos niños o sea infantes me refiero un bastante difícil pero bueno o leyes ante hermano hola eres tío sí sí invitar a entrar invitar a entrar claro diría oye ve para acá mira conoce a tu sobrino claro qué tal hola quieres ver es una pena que aquí no haya como en mi charla que así es la forma en que te presenta tu sobrina que es una pena que no haya como en 102 la opción de de pasar a los bebés de un sin a otro eso sí que me gustaba eso mucho de menos de cintas creo que es lo único que he hecho de menos de los cintos de las pocas cosas melanie mientras la ayuda con los deberes dice oye mira he visto un lugar que es maravilloso así que esto vamos a quitarlo de plop sí vale porque todos los objetos no los vamos a llevar a la tienda pero esos gorritos calcetines tal esto sí esto sí que los vamos a vender por plop sí a no ser a no ser que tengamos una tienda de ropa pero no 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 tengo pensado es tarea adicional sí pues mira la vas a hacer vas a hacer tu tarea adicional claro que sí pero dónde vas hija siéntate ahí dónde dónde vas a hacer la tarea adicional hija pero mira estás tujo con greysón que te la e vamos ayudará con los deberes anda y con tú conoces a izan pregunto si un poquito no mucho le conoces tenéis estar todos aquí todos aquí con la niña todos aquí no podéis ir a otra parte no pues a ver quiero hacerle la reforma así que cuando termine este episodio pediremos ese préstamo vale melanie pedimos el préstamo compraremos el local y esto pues haré la reforma como dije los pondré por aquí esto será pasillo el cuarto de baño estará a otro lado a lo mejor está ducha la acabo quitando y pongo otra de este estilo tipo bañera y a ver no sé es que no me gustaría tener que mudarles de esta casa porque me costó un montón hacerlo y me gusta mucho pero otra opción que se me ocurre es en vez de expandir por aquí la parte de abajo que sea habitaciones y aquí dejar pues lo mínimo lo mínimo 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 quitar plantas o algo no lo sé y contrastar contrataste el jardinero y hasta hacerlo contratar un servicio pero chico estás hablando con tu hermano no sé si estás hablando con tu hermano vale venga ya se programé a programiado claro que sí sé que estás cansada pero es lo que hay te toca juntar no me digas que no puedes mente para acá vale y ahora te vas a sentar ahí y vas a terminar de hacer esto y no digas que no puedes porque puedes perfectamente pero ahora porque no puedes vamos a ver te has sentado siempre y ahora no puedes por qué porque estás cansada vale vamos a tu pequeña mira a chuchar a cunar a hablar a hacer gorgoritos ya sé que no te lo ha pedido pero me da igual antes de que lloré prefiero darle atención es ojo toma pareado y ahí lo llevas lo que es que has terminado de hacer vale esto tejer ropa ejerceis este mismamente que por cierto melanie ya que está guizan tienes que llamar a génesis génesis tiene que venir tienes que conocer a los bebés sé que ha venido pero tiene que bot lo que vienes a hacer aquí pero pregúntale qué está haciendo aquí básicamente amigos del alma no presumir de enrolla si no esto mismo porque no no sabemos qué hace aquí o sea hagamos como que dayan no sabe que él es el padre nosotros lo sabemos por el árbol gina lógico pero es en plan de que ha de esto aquí qué pasa ya se lo podemos decir en plan de oye que te acuerdas que yo tenía un bebé y en la tripilla y ya no lo tengo es que ha nacido y es que es tuyo ajá yo si quieres te presento a tu hijo vídeo alardear de tener no esto no al bebé no puedo ponerle por las nubes verdad no no mira que ven anda vente aquí bien que vosotros podéis hacer cosas podéis cuidarnos podéis alimentaros y esas cosas no hay problema en y yo me la ni anda es es que quedando pues mira una para ti y otra para greyson a no ser que greyson no tenga hambre que no lo sé tienes hambre no mucha usted va a ir a dormir así de sencillo que esto es tu hijo es tu hijo no no me hagas por favor te lo pido guillén no me hagas como juan es que desatiende la niña todo lo que puede y más suma tu responsabilidad y a lo mejor algún día se asoma es tu responsabilidad le pongo tu apellido esto es un poco lo siento tengo que cuidarme vale voy a darme una ducha rápida hago un pipí y quiero comer sirve de una ración hija mía y estás la pobre a ver cómo interaccionan padre e hijo no interaccionan le da igual estoy yo eh mira estoy yo y con los en tus ojos marrones y los del bebé también son marrones vale es que los de dayan también son marrones no los de dayan son verdes si mal no recuerdo espera si eran marrones eran los ojillos de juan no sea marrones verdes si 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 son verde amarronado ahora te acuestas ahora te acuestas tú primero a lo primero melanie conócele vale presentación amistosa no te voy a echar porque eres el papá de la criatura y tú que es el papá de tu criatura cambiando el pañal por favor claro ahora que sí a cunar a chuchar es decir ajá guideon te dejo este momento con grisón venga melanie no más bebés te lo pido por favor hay que sí ay 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer y es que le hace caso que le ha hecho caso No es lo que necesita pero le ha hecho caso le ha hecho caso vale vale me siento satisfecha con ello eh ahora no comas mi niña bueno si conmigo ay dios mío ay dios mío que se ha dado la bebida que se ha dado la bebida el niño menos zumo de uva vale no tiene alcohol no pasa nada madre mía si quieres por favor quieres hacerle caso o sea un poco tiene hambre tiene hambre en mamá esto yo ya no puedo hacer nada bueno podría darle el biberón pero es mejor que te ocupes tú ya sí bueno pues con este pequeño momento de caos porque yo me hago un caos en un vaso de agua vamos a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado tenemos dos bebés madre mía en poco van a ser dos infantes espero para el próximo episodio tener la reforma hecha me voy a poner ahora mismito me parece a mí para que no se me olvide pero creo que estará espero espero que este espero que sí así que lo dicho si os ha gustado dejarme un like muy gordote si estáis viendo esto no estáis suscritos y el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse que me haréis muy feliz y ser muy bienvenidos a la familia nos vemos en el próximo vídeo chao no 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 no